El sector empresarial continúa reactivándose. Ejemplo de ello, Expo Plaza, que hace pocas horas anunció que se desarrollarán seis ferias internacionales antes de que acabe este 2021 en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Su gerente comercial, Cecilia Jurado, nos acompaña esta noche para compartirnos un poquito más de información sobre estas iniciativas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Buenas noches. Buenas noches, Marantaneta. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para dar buenas noticias. Eso, eso, eso queremos. Buenas noticias las necesitamos. ¿Qué implica? ¿Qué implica esta decisión? Por supuesto, sabemos que habrá generación de empleo que tanto se necesita y también se reactiva el turismo de convenciones, ¿no? Que ha estado paralizado por la situación y esto a nivel mundial. Así es, un sector muy golpeado, pero definitivamente, como te dije al principio, venimos a traer buenas noticias. Se reactiva este sector. El turismo de convenciones, para que tengas una idea, se dice más o menos en las estadísticas que por cada dólar que se invierte, eso se multiplica más o menos por 30. Wow. Se reactiva realmente en todo el sentido. Imagínate, transporte, gastronomía, hotelería. Hotelería, que está tan golpeada también. Sumamente golpeada. La verdad es que la industria de eventos fue muy golpeada por la pandemia. Es una cadena productiva muy grande. Imagínate, como te decía, hotelería, transporte, gastronomía. Cuando se dan las ferias, la cantidad de proveedores que están involucrados, agencias, medios, imprentas, familias enteras cuando construyen stands, carpinterías. O sea, es una cadena productiva súper grande. Qué bueno. Se vienen seis ferias. La primera, la primera, amigos televidentes, es la feria muy conocida, que es la de Habitat. Esta se realizará del 25 al 29 de agosto. Habrá dos en septiembre, habrá dos en octubre y habrá una en noviembre. ¿Cuáles son estas? ¿Qué más se viene? Habitat, el sector inmobiliario en agosto. Luego venimos con la feria de libro, reactivando la cultura. Luego la feria automotriz, que es auto show, tan conocida, tiene como 28 años. Todas estas que tuvieron que reinventarse y el año pasado se realizaron de manera virtual. Se hicieron unas cuantas de manera virtual, pero definitivamente lo presencial, mira, ya. No, sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo te podría decir que tengo casi las ferias llenas. De ahí en el mes de octubre, la feria raíces, que es la feria gastronómica. Por Dios, raíces. Así es, sí, a comer. Y luego en noviembre, la feria de la cumbre, que estamos juntando dos sectores importantes, el sector bananero y el cacautero. Así que tenemos, como tú decías, cinco ferias súper importantes. Importantísimas, definitivamente. Está claro que esta decisión es un granito de arena para esta reactivación económica de diversos sectores. De sectores muy golpeados, como ustedes lo acaban de escuchar. Pero hablemos de esas medidas de bioseguridad que son tan importantes que a la gente le ayuda a estar más tranquila. Y le pregunto específicamente este evento de Hábitat, que ya se viene en agosto del 25, me parece, que es el que está más cercano. ¿Qué medidas han planificado? Bueno, nosotros, gracias al espacio que tenemos, no tenemos mayor problema de aforo. Porque nosotros tenemos en el centro de convenciones alrededor de 20 mil metros cuadrados. Y el aforo se mide por los espacios. Actualmente estamos al 50%, incluso para congresos, está al 90. Yo entiendo que ahorita las cosas cambian un poco de semana a semana. Se están, se están, claro. Y esto se modifica todos los días. Así es. Hay que estar atento a lo que nos dicen las autoridades. Pero con un 50%, para que tengas una idea, yo puedo tener hasta como 3 mil personas al mismo tiempo. Entonces no tengo problema. Con distanciamiento. Con distanciamiento. Nosotros tenemos controles de acceso, vamos contando las personas que entran, que salen, alcohol. Somos un sector, el sector de eventos es un sector formal. Entonces realmente nosotros todas las medidas de bioseguridad las tomamos muy en serio. En todos los ingresos se mide temperatura, hay alcohol en distintas partes. Y como te digo, el control de aforo es muy fácil para nosotros. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen con este calendario de eventos que han programado? Bueno, muchísimas expectativas. Realmente, como decías tú al principio, es reactivar este sector. Como te dije yo, las ferias están casi llenas. Hay ferias que van acompañadas de congresos. Ya hay muchos inscritos. Entonces, hay mucha expectativa de reactivar la economía, reactivar estos sectores productivos que son tan importantes para el país. Como dije, te nombré cinco que son realmente el motor económico de nuestro país. Así que estamos con ansias, esperando, ahora te decís sin respirar, porque viste que empezamos en agosto y terminamos en noviembre. Todos los meses tenemos algo. Y esto vuela, porque pasa el tiempo rapidísimo, pero las personas que están interesadas, que dicen, yo quiero ir a Habitat, de pronto a ver una posible casita, ya me la quiero comprar o ya puedo hacerlo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde ingresan? Bueno, pueden entrar a nuestras redes sociales, ahí está la información de horarios. Por lo general, casi todas empiezan a las cuatro de la tarde. Simplemente van al centro de convenciones y compran el ticket ahí. Mira, no tiene mayor ciencia. No tienen que inscribirse. No tienen que inscribirse. Lo tratamos desde el año pasado y créeme que muy poco. Es que es muy ordenado. Realmente es muy ordenado asistir las filas con distanciamientos. No son ferias masivas, porque son ferias profesionales. Entonces, mira, súper contentos, con mucha expectativa. Es cuestión de que van a nuestras redes sociales y ahí van a enterarse todos los barajos. ¿Y cuáles son esas redes sociales? Bueno, expoplaza.es, nuestra página web. Ahí están todas las ferias. Bueno, y mucha atención también a estos cambios que constantemente se están dando. Me imagino que ustedes se adaptarían a las medidas de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Que esperemos que para estos meses de octubre y noviembre estemos muchísimo mejor. Ah, sí, definitivamente. La vacunación va avanzando. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Marantinieta. Qué éxitos, que les vaya de maravilla a ustedes y a cada persona que está involucrada en estos diferentes sectores que necesitan realmente de esta reactivación. Muchísimas gracias, Marantinieta. Encantada, con gusto. Qué gusto tenerla aquí en En Boga, amigos televidentes. Yo quiero recordarles que nosotros tenemos nuestra página web donde ustedes tienen toda la información. www.telerama.es Simplemente hacen clic en En Boga y listo. Tienen toda la información del programa. También síganos en arroba en boga empresarial en nuestra página de Instagram.